Hola, soy Juan Dío García, Atleta Primavera, y les vengo a cocinar un rico atún sellado con guarnición de ejotes y almendras. Para este platillo vamos a necesitar margarina primavera, vamos a necesitar dos cucharadas, y después de eso también vamos a necesitar ajo picado, chile de árbol, pasamos a revolverlo, ya que esté bien mezclado pasamos a marinar con nuestra deliciosa margarina que preparamos nuestro atún, por ambos lados, que quede bien cubierto, después vamos a dejar reposar unos minutos. Ahora vamos a preparar nuestros ejotes con almendras, para esto vamos a necesitar otra cucharada de la deliciosa margarina primavera. Esperamos a que se derrita bien y posteriormente vamos a pasar a vaciar nuestra cebolla picada. Después vamos a vaciar nuestros ejotes, y por último vamos a pasar a vaciar nuestras almendras. Y vamos a sazonar con sal y pimienta. Vamos a cortar un atún. Vamos a sellar nuestro atún. Yo uso margarina primavera porque no tiene colesterol y es de origen natural. Sazonamos con sal y pimienta. Y van a ver que va a quedar bien chilo Y recuerden que para mariscos los de Sinaloa Vamos a servir nuestro platillo Servimos los cejotes Nuestro atún ya bien sellado Y nuestro último toque, nuestra deliciosa margarina primavera Y así es como queda nuestro delicioso atún sellado con margarina primavera Ahora sí no queda más que a disfrutarlo Margarina primavera es deliciosa para cocinar cualquier cosa Atún, hot cakes, galletas, huevitos primavera Ahora vamos a ver si como se ve, sabe Quedó al 100 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!